¿A dónde fue el amor que por mí sentías? El que tanto me hablabas Solo era una mentira Hoy solo quedan pedazos un corazón Que por ti moría Y que todo te dio Siento que ya tu tiempo conmigo acabó Que ya no queda espacio para tu amor Fuiste una quimera pero tu juego por fin se terminó No quiero más engaños es la verdad Por eso ya no hay tiempo para llorar La vida continúa pero sin ti Aunque ahora quieras regresar Perdóname Pero no quiero nada contigo Tu amor quedó en el olvido Lo que sentía ya se fue Y yo sé muy bien Que pronto vendrá tu vido Y llegará mi destino Alguien que me sepa querer Oh, 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 que me sepa querer Oh, 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 oh Guardarte rencor no sirve de nada Pues lo que aquí se hace, aquí mismo se paga Pero no encontrarás amor como el que te brindé Tan puro y verdadero, lo destrozaste como un papel Siento que ya tu tiempo conmigo acabó Que ya no queda espacio para tu amor Fuiste una quimera pero tu juego por fin se terminó No quiero más engaños, es la verdad Por eso ya no hay tiempo para llorar La vida continúa pero sin ti Aunque ahora quieras regresar Perdóname, pero no quiero nada contigo Tu amor quedó en el olvido Lo que sentía ya se fue Y yo sé muy bien Que pronto vendrá cupido Y llegará mi destino Alguien que me sepa querer Oh, 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 oh Lo nuestro se acabó Por el daño que me hiciste Hoy solo te digo adiós Oh, oh, oh Oh, oh, oh DJ en el tel Produciendo directamente desde Italia Cuba